Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible. Nos encanta hablar de la transición energética, de eficiencia energética, de ahorrar, por supuesto, y de gestionar. De eso vamos a conversar también. No es solo ahorrar, hay que gestionar la energía, la electricidad. Ahora nos acompaña para conversar de eso Juan Peñailillo, gerente general en NegaWatt. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, encantado, Alex. Gracias por la invitación. Un placer. Oye, y también nuestro co-conductor experto en estos temas, nueva adquisición, nueva contratación de la ventana de verano europea. Verano europea o invierno europea, da lo mismo. El doctor Erwin Plett, fundador y gerente de Low Carbon Chile. Y bueno, es consejero también del Colegio Ingeniero. Está metido en muchas cosas. Erwin es docente de varios diplomados. Así que lo dejamos hasta ahí, Erwin. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar por acá y sobre todo de hablar de eficiencia energética, que es un tema que tengo bastante en el corazón. Aunque los renovables son más sexy, pero la verdad que eficiencia energética es más importante. Y de eso vamos a conversar con Juan. Así que me alegro de estar en este programa. Excelente. Bueno, NegaWatt, empresa experta en soluciones para la eficiencia energética. Así que, ¿quién más especialistas podríamos pedir, Erwin? Oye, cuéntanos, Juan, un poquito de la empresa. Y ahí vamos desarrollando y te vamos preguntando después para que nuestros auditores y auditoras entiendan con pera de manzana. Porque, tú sabes, estamos en un programa de radio que es, como dicen por ahí en los medios mainstream, mucha gente nos escucha. Entonces, tampoco hay que ponerse tan, tan técnico. O si uno dice cosas técnicas hay que ir explicándolas. Oye, perfecto. Bueno, gracias por la oportunidad de presentarnos y también ver un poquito de lo que hacemos también. Yo creo que hay hartas definiciones detrás, hay hartos conceptos. Está la gestión del carbono, transición energética, eficiencia energética, energías renovables. Y ahí es donde quiero señalar que NegaWatt se dedica a la gestión energética en particular. Ese es nuestro foco. Que básicamente es la mirada que tendrías tú hacia tu casa, hacia adentro. No tanto de dónde viene la energía, sino básicamente es lo que tú puedes hacer por usar menos energía. Entonces, ese es nuestro mundo. NegaWatt tiene 12 años dedicado a la gestión energética. Y con una fuerte componente tecnológica que tiene que ver con analítica, datos. Y lo que buscamos siempre es una mezcla entre consultoría energética y también una impronta tecnológica para la adquisición del dato y enriquecer el análisis. Yo te diría que ese es nuestro campo hoy día de acción, en donde estamos muy fuertes. Y eso tiene que ver con transformación digital también, que es el título de tu rueda. Oye, ¿y los clientes son en general grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, sobre todo las dos primeras? En general, grandes empresas. En general, grandes empresas. Hoy por hoy hay un escenario en donde están sí o sí grandes empresas, que son cerca de 300 empresas mandatadas a implementar sistemas de gestión de energía. Sin perjuicio, que hay otras que antes también lo hicieron, que no son grandes empresas. Pero en general, o son grandes empresas, o son empresas con muchos sitios que son complejos de gestionar. Le llamamos nosotros los multisites. Pero en general son grandes empresas. Lamentablemente, la mediana empresa, yo diría que para ellos aún piensan, piensan, esto es una opinión muy personal, que es muy caro hacer gestión energética. Yo creo que ese es un paradigma que tenemos que romper. Probablemente sea el próximo paso, desde la política energética incluso del país, que tiene que ver ya avanzar hacia las medianas, avanzar a otro tipo de industria. Menos estructurada desde el punto de vista organizacional, que también es un tema. Los recursos disponibles. Le doy al tiro de la palabra a Erwin, pero una pregunta más, para entender qué es lo que hace en definitiva. ¿Cuáles son las plataformas tecnológicas que usan? ¿Cuáles son, no sé, cuéntame de hardware y software? O sea, por ejemplo, ustedes van e instalan sensores y con software que ya existen en el mercado, recogen los datos y con software que ya existen en el mercado, los analizan? Tal cual, tal cual. Sin perjuicio de eso, antes tiene que haber igual una etapa de creación de valor, que tiene que ver con esta consultoría. Entonces, no es medir por medir, hay que medir con inteligencia. Entonces, ahí es donde nosotros aportamos también en este diseño del sistema de medición, por ejemplo. En el sistema del diseño de control, que aporte a la gestión energética, probablemente tal. Me voy a explicar un poco, en un ejemplo bien simple. Cuando tú quieres optimizar energía, lo primero que te nace, oye, mido energía entonces, ¿cierto? Lo primero, tengo que medirlo para gestionar. Lo segundo que tiene que ver, que tampoco es tan conocido, y aquí empezamos a complejizar el tema, tengo que medir el producto de esa energía. Porque no es lo mismo detener la producción y ahorrar energía, sería re fácil. Lo que yo quiero es mantener los mismos niveles de producción, por lo tanto, también tengo que medir. Y cuando uno ya empieza a enriquecer estos modelos energéticos, empiezas a medir variables independientes, variables claves, que te pueden afectar ese consumo de energía. Y eso ya es un máximo, y es lo que nosotros buscamos, que es identificar todos los elementos que te puedan afectar tu consumo energético, que va más allá de solamente medir energía incluso. Entonces, eso es un poquito lo que estamos tratando de hacernos sorprendidos. Perfecto. Erwin, adelante, por favor. Sí, a ver, una cosa es que toda como sociedad usamos energía para hacer todas las cosas. Nosotros no usamos energía como seres humanos, ¿no es cierto? Comemos algo y energía, pero la sociedad en total, por ejemplo, que ahora estén viendo este programa, escuchando el programa o viéndolo, significa que alguien está produciendo cierta energía, o en este caso electricidad, para que podamos gestionar como sociedad. Ahora, el 2021 salió la Ley de Eficiencia Energética, después de tres años, dando vuelta en el Parlamento, y le puso el cascabel al gato, pero solo los gatos grandes. Son las empresas muy grandes, son las que tienen que tener este programa de gestión, del que hablaba Juan. Lamentablemente, los chicos no, los chicos siguen dejando las luces prendidas, no les importa, ¿no es cierto? Cuando los precios de los combustibles son muy baratos, entonces en vez de ponerle un termostato, se abre la ventana y se bota la energía, y al final de cuentas, nuestro problema es que en Chile, gran parte de la energía viene de combustibles fósiles. Entonces, no es solamente un gasto de las empresas, sino que están construyendo a un problema global. Y eso es lo bonito que se está haciendo. Entonces, gustaría que nos contara, Juan, cómo es ese proceso. Porque, por un lado, el ahorrar energía es ahorrar plata. Así de simple. Pero siempre hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Y si yo no lo mido, y es un problema de ir a medirlo, no tengo cómo gestionarlo. O sea, lo que yo no mido, no puedo cuidarlo. Porque no sé cuánto es. Sí, será mucho. Y normalmente el problema es que las empresas reciben una bolsa de gatos de electricidad y no saben dónde se les escapa. También de combustible y tampoco no saben por qué rendija se le va. Y creo que eso es uno de los grandes trabajos de Negawatt, es ver qué es lo que está pasando, dónde, y cuáles hoyos puedo tapar, que no se me arranque la energía. ¿Cómo es eso? ¿Qué tan largo es un proceso de eso, Juan, de alguien que no tiene idea y la ley le está pegando? Y dice, ahora, ¿cómo lo hago? Es interesante tu pregunta, Guillermo, porque en la práctica nosotros hemos visto que suceden algunas cosas que finalmente te validan lo que tú estás señalando. Por ejemplo, el simple análisis de tomar tus cuentas de energía, sea combustible, sea electricidad, y tú la pones en el tiempo, ese simple análisis te gatilla, te gatilla preguntas, te gatilla el cuestionamiento. Y nosotros lo hemos visto. O sea, es tan básico como eso. Ni siquiera estamos hablando de gestión de energía. Es información a disposición para empezar a mirarlo. Y eso nosotros lo hemos visto, te estoy hablando hace años atrás. Pasaba eso. Oye, ¿y por qué subió el consumo acá? Esto no ha pasado todo cuando miramos la cuenta de energía. Oye, pero compara un agosto con otro agosto. Pero ¿por qué este agosto tiene un 50% más si consumís lo mismo? Y empieza el cuestionamiento solamente con mirar tus consumos previos. Que es información pasada. No estamos ni siquiera hablando de información en el libro. Por lo tanto, eso te hace cuestionarte inmediatamente. Estamos hablando de información, acceso a información, mirarla simplemente y te gatilla. Imagínate lo que significaba para nosotros ver que empresas empiezan a medir sus cosas. O empezaron a mirar información que medían y que no la tenían disponible o no la analizaban. También explotó inmediatamente y nacieron como 50 preguntas. Oye, ¿pero por qué cierta línea de producción produce lo mismo que esta otra línea? Y consume más y produce lo mismo. A ver, pongámosle un indicador. Empezamos a dividir energía por unidad de producción. Y empiezan a hacer gestión. ¿Ya te das cuenta? Y esto sucede de forma natural mientras tú empiezas a ver estas cosas. Y el siguiente paso yo creo que es el que estamos. Afortunadamente Chile tiene cierta grama o el respecto de, por lo menos, de Latinoamérica. En el sentido de que ya ahora las empresas son conscientes de eso. Y se adelantan un poquito y dicen, vamos a medir ciertas cosas. Le vamos a poner KPI, que es lo que promueven los sistemas de gestión de energía. Y voy a empezar a analizarlo, pero ya sabiendo que voy a encontrar algo. O tratando de buscar algo, ¿te das cuenta? Y eso es una evolución gigante que ha sucedido. Nosotros hemos visto que en 10 años ha pasado. Y entonces un poco nosotros eso es lo que hacemos. Tratamos de interpretar la información y agregarle valor. Recién hablaste tú de las medianas, las pequeñas empresas que fueron, comillas, a olvidar este marco de la ley. De todas maneras, el marco de la ley, ahí Erwin, me voy un poquito más para atrás. O sea, efectivamente la ley se atrasó cerca de 3 años desde que se dijo que iba a haber una ley. Pero por ahí, por el 2014, ya se estaba discutiendo esta ley. Y eso, a mi juicio, produjo un estancamiento también. O sea, cuando dicen que viene algo, ¿cierto? Y que no sucede, esto no es ningún secreto. Digamos, muchas empresas dijeron, oye, vamos a esperar como viene la ley para tomar decisiones respecto a esto. Entonces, también, ese atraso produjo un cierto, digamos, estancamiento en el desarrollo. Lo que vendría ahora, creo yo, desde el punto de vista de las medianas, que lo señalaste, Erwin, es empezar a abrir los ojos respecto de esto. Estos tres procesos que te acabo de señalar. Primero miremos lo que tenemos. Luego tratemos de rescatar información que nunca la miramos y que está ahí. Y ahora tratemos de medir algo, si tampoco es tan caro. Empecemos a hacer análisis. A nosotros la experiencia nos ha dicho que el que empieza ese camino no lo detiene. Y llegando incluso a un nivel que quiere medir casi todo para poder tener información y una analítica avanzada en ciertos procesos para poder tener, empezar a hacer este ajuste de perilla y afino. Estamos hablando de que costos operacionales en minería, la energía eléctrica, por ejemplo, en la planta concentradora, podría llegar a un montón de energía, 30, 40%. En total, la gran minería, 20% de los costos operacionales. Hay industrias súper intensivas. Y bajando un poquito también, si no hay que hablar tan arriba tampoco, el tema del pan, por ejemplo. No sé si ustedes sabían que tiene un alto componente energético. Entonces tú empiezas a darte cuenta de que... Y con eso no te refieres a las calorías, ¿no? No me refiero a las calorías en particular. Me refiero a la producción, al costo. Entonces cuando tú empiezas a mirar los grandes números y empiezas a hacer análisis, ya decir, oye, un puntito acá, dos puntitos por acá, cinco puntos por acá con decisiones, podrían aportar a la competitividad del negocio, que es un poquito lo que tratamos de hacer nosotros. Esto se sustenta, esto tiene valor. Juan, me gusta que tú hables de energía como el todo, porque a veces la gente confunde electricidad con energía. No es lo mismo. Tú hablaste de la minería, que muchas veces se dice, oye, estamos con, no sé, con electricidad verde, pero se les olvida que la otra mitad son combustibles. Entonces, por mucho que tú tengas renovables en la electricidad, estás haciendo humo en todos tus camiones. Entonces, es bien importante tener este concepto completo, ¿no es cierto?, que la energía es todo, no es solamente electricidad. Y si nos vamos al caso de la electricidad, y él quería una pregunta, Juan. Yo he trabajado mucho en iluminación, y tú lo que quieres es, ¿no es cierto?, poder trabajar o tener confort en tu casa, y resulta que durante 135 años usamos las ampolletas del señor Edison, unos fierros calientes, brutales, ¿no?, con lo cual, de la electricidad que usábamos, el 5% se convertía en iluminación y el 95% en calor. Mira la brutalidad. Hoy día, tú puedes cambiar por unas buenas LED. Hay malas LED y hay buenas LED. Entonces, tú puedes consumir un décimo de esa... Hoy día, la gente todavía sigue pagando las cuentas de la luz, no la electricidad, ¿no es cierto?, la gente apaga la cuenta, porque en aquel entonces, lo único que había eléctrico en la casa era una ampolleta. Bueno, entonces, hoy día se puede. Entonces, mi pregunta es, yo puedo, en la tecnología, en la aplicación, puedo cambiar tecnología, pero creo que lo que es más difícil es cambiar hábitos. O sea, que la gente apague la luz. Está bien, cambia la luz, pero lo dejan prendido. Tú vas a un estacionamiento, 24, 7, todas las luces prendidas por la pura. ¿Cómo es la experiencia de ustedes cuando tienes que cambiar hábitos comparado con, no sé, cambiar la máquina que sea más eficiente? ¿Cómo es ese proceso, Juan? Era súper interesante. Voy a focalizar un poquito en tu primer análisis que señalaste, o tu primera discusión que abriste respecto a la iluminación. La iluminación en particular, no lo llamemos lamentablemente, pero en términos concretos, la lámpara incandescente en Chile se eliminaron por el estándar mínimo de eficiencia que fue promovido por el Estado. El Estado hizo su análisis y dijo, oye, como país estamos perdiendo dinero, si yo pongo una ampolleta que vale 100 y otra que vale 1000, ese era el precio de más o menos referencia cuando estábamos en estos dos escenarios, la gente se va a ir siempre por la de 100, pero en realidad ahorra mucho más la otra y en el largo plazo le conviene. Y se tomó una política país en ese momento y se establecieron los estándares mínimos de eficiencia. Y se sacaron de circulación, la lámpara, en este caso, la incandescente. Y claro, no fue un caso de voluntarismo, ¿te das cuenta? En el texto de rigor no lo hizo, pero fue una decisión país. Del punto de vista voluntario, nosotros lo que vemos es que lo más importante aquí es difundir. Es difundir. Y en la medida que, digamos, los trabajadores, las personas de toma de decisiones, la empresa, y sobre todo la alta dirección, porque de ahí viene este tema, se convenza que efectivamente, que efectivamente, esto, la eficiencia energética, más que un buen negocio, aumenta la competitividad también, es a favor del negocio también, esto fluye solo, y se crea una cultura. Yo hago el símil con la seguridad. Recordemos que hace un tiempo atrás, nosotros tenemos un caso muy exitoso, que es la ley 16.744, ¿cierto? De seguridad de las personas, de alguna manera, no sé el nombre exacto, pero que finalmente promovió y permeó dentro de ciertos negocios en Chile un estándar de seguridad súper alto, digamos. Y hay una cultura de la seguridad. ¿Estás cuenta? Yo me imagino que en un momento, en un tiempo más, el buen este es mi deseo, ¿cierto? Alguna vez mis niños estuvieron en el jardín infantil y yo lo vi. Entonces, las generaciones que vienen deben estar convencidas de que esto efectivamente, más que un buen negocio, es bueno para el país, porque efectivamente es bueno para el planeta. Estamos en un momento clave, digamos. A mí me gusta mucho la astronomía. Hace poco lanzaron un cohete, ¿cierto? Que llegó y lo detuvo una... Una torre. Es espectacular eso. Estamos en un proceso de cambio interesantísimo, digamos. Las nuevas generaciones de Airways tienen que estar comprometidas con esto por convicción. Yo creo que el problema lo tenemos nosotros, ¿cierto? Que somos los que estamos en este mundo que nos pidió aceleradamente evolucionar y tenemos que hacer este cambio de chip y para eso sí nosotros necesitamos concientizarnos. Concientizarnos a través de ejemplos que son reales y que son casos de éxito. Yo digo que por ahí está la clave de poder difundir esto como buena práctica. La próxima generación creo viene con otro chip. Esa es una esperanza que yo tengo. Juan, hay otro factor que tiene que ver con el corto plasismo y el largo plasismo porque cuando en grandes empresas o medianas empresas da lo mismo tú tienes personas que tienen un cierto presupuesto CAPEX y OPEX operacional de inversiones y cómo conversa todo lo que tú nos estás diciendo con el tema de la letra T tiempo la variable tiempo o sea son proyectos que se pagan con qué velocidad y cómo eso puede influir en el salto digamos. Quiero complementar la pregunta de Alex fíjate que es bien lo que está diciendo Alex voy a resumirlo más cuál es la diferencia entre lo barato y lo económico porque la gente tú acabas de decir el problema de las ampolletas eran baratísimas pero no eran económicas ¿no es cierto? porque te gastaban un montón de electricidad para hacer el mismo trabajo entonces cómo uno le dice a la gente oye qué es lo que es económico y qué es lo que es barato que es un término que ojalá que entiendan todos nuestros auditores oye excelente pregunta es un desafío es un desafío eterno eso mira en particular pero mi pregunta apunta a otra cosa apunta a los plazos de exigencia del bono del fin de año del nivel alto nivel como tú lo definiste Juan versus lo que realmente es económico lo entiendo mira creo que voy a responder a tu pregunta ahí tú me corriges si no lo hago del punto de vista del corto plasismo y el largo plasismo en las decisiones de gestión energética es un mundo súper complejo y ahí hago el alcance también Alex que no tiene que ver solamente con las empresas pequeñas nosotros lo vemos en las empresas más grandes casi más veces que las empresas pequeñas porque la toma de decisión a veces en las empresas pequeñas es más corta tú tienes que convencer a una persona en una empresa muy grande tienes que bajar muchas cadenas y cada una de esas cadenas tiene incentivos usualmente focalizados en producción por lo tanto incluso yo te diría que el corto plasismo a veces está más presente en las empresas más grandes con recursos incluso que en las empresas pequeñas no yo me refería a las grandes estoy yo trabajando en empresas grandes estoy totalmente de acuerdo y pasa con la innovación también cuando tenemos en la mente solo optimizar 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 no innovamos no disrumpimos pero bueno continúa por favor oye exacto bueno y tiene que ver con eso muchas empresas declaran por ejemplo no implementar algo a menos que esté probado en otra parte la innovación ahí se muere un poco hagamos lo que está hecho y sin vergüenza pero en la práctica hay algunos modelos de negocio que te dan solución a esto efectivamente hay presupuesto y tú compites para ser preciso también compites con la tasa de descuento del negocio si tú tienes un negocio que te da cierta rentabilidad y tú propones un proyecto de cambio de una línea de producción que esa rentabilidad no se va a acercar a eso lo más probable es que sea un proyecto que no va a tener cabida en esa industria por lo tanto también un proyecto de eficiencia energética por ejemplo cambio de caldera puede ser muy bueno en cierta industria pero muy malo en otra tiene que ver con tasas de descuento tiene que tomar una decisión financiera que tiene que ver con el tiempo lo que tú señalabas ahí y para eso han nacido algunas alternativas de modelos de negocio que por ejemplo es el modelo ESCO en donde se basa en la convicción de que el ahorro futuro es real y es suficiente para poder pagar una inversión en este caso podría ser un tercero que la haga y pagarse por las cuotas o por los ahorros garantizados que se vayan promoviendo en el tiempo ese modelo de negocio lamentablemente no ha explotado en Chile como te señalaba hace un rato la ANESCO es una asociación nacional de empresas de servicios energéticos promueve ese tipo de modelo de negocio pero ha sido muy complejo y yo creo que tiene que ver tiene que ver ahí y no sé si qué pensará Erwin de lo que hemos visto como país digamos como Chile tenemos aún una mirada cortoplacista yo diría que en varios ámbitos en varios ámbitos nos cuesta mucho pensar a largo plazo y en ese sentido yo creo que hay países que nos han ganado bastante han acelerado han acelerado la implementación de eficiencia energética ¿por qué no? transición energética también la transición energética y la sostenibilidad no es digamos solamente las empresas grandes con recursos yo creo que ya empieza a ser casi necesario en la medida que en un mercado competitivo hay uno que se avanza en esto y propone digamos una alternativa disruptiva y empieza a tener beneficios económicos todos deberían seguirlo pero tiene que ver con esta mirada cortoplacista que en general en el país lo tenemos en muchos ámbitos no solamente energía hay modelos de negocio los hay hoy en día hay incluso alternativas de financiamiento hay un par de bancos que están promoviendolo también te lo comento que esto hace un tiempo atrás no existía esto era un poco era como una banca segundo piso por ahí hubo una iniciativa hace como 10 años pero hoy en día ya se empieza a hablar de proyectos de uso eficiente de energía gestión energética eficiencia energética apalancados digamos por la banca entonces empieza a creer también el financiista la medida que empieza a creer el financiista es porque se está creando una masa crítica digamos para que al futuro no tengamos que mirar solamente el corto plazo y pensar también en el largo plazo pero demora nos quedan 3 minutos estimados para que nos vayamos ahí concluyendo Erwin no sé si quieres preguntar algo dispara usted dispara yo sí es que me gusta lo que acaba de explicar Juan que estas famosas ESCO Energy Service Companies lo que hacen es que por ejemplo usted dice tú necesitas vapor hablaba de una caldera Juan entonces no es que te venda una caldera sino que yo te vendo vapor yo yo financio la caldera no es cierto y de los ahorros comparado con tu caldera antigua pago esto eso ese es el es el modelo porque por alguna razón en nuestra sociedad en todos lados el poner una caldera nueva es capital y eso lo revisa pero hasta el directorio en cambio los costos los OPEX cuánto me está costando la electricidad cuando me está el petróleo no le interesa a nadie eso lo deciden en la administración fíjate la diferencia estamos hablando lo mismo pero por alguna razón las inversiones tienes que subir la escala y tener las tres cotizaciones y vas a decir cuántas cosas que te piden cuando al final da lo mismo o sea si tú lo gastas en capital o en costos operativos da lo mismo y esto hay ya no en dar entonces la parte que es económica o no depende de esta mezcla entre inversión y costos de mantención operacionales operacionales pero a veces nada más que se mira uno el otro entonces este modelo vaya que te baja la barrera no tienes que discutir con el directorio porque eso te lo paga esta empresa y ahorras ¿no es cierto? y se va pagando y después de 10 años es tuyo o 5 lo que sea el modelo depende la eficiencia energética que te da así que es bien interesante pero hay que propagarlo esto no muchos lo saben entonces ¿qué es lo que hacemos ahí? ¿dónde le metemos a su mirador, Juan? y nos queda un minuto, Juan así que para que vayamos ya cerrando perfecto yo creo que la clave está ahí en general estos modelos son de largo plazo yo creo que por ahí tiene que ver un poquito como el modelo pretende romper la barrera pero el modelo mismo tiene una barrera extrínseca para nosotros que son contratos de 20 años 10, 15 años entonces yo creo que por ahí está el tema de que no ha tenido que ser tan difundido yo no estoy tan de acuerdo que la clave está ahí porque la clave está acá porque estamos en la clave oye, mala la broma pero agradecerle a Juan Peñailillo gerente general de Negawatt y a Erwin Plet nuestro co-conductor de este bloque siempre aportando información tan interesante así que muchas gracias a los dos y cuídense mucho muchas gracias a ustedes por la invitación chau chau Erwin nosotros nos vamos a una pausa y volvemos enseguida no se vayan 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 no se vayan